Pues este año Arbo está fantástico, tenemos más de 400 artistas de 2000 obras, 56 galerías, 33 proyectos en arte cámara y 10 project rooms, creo que lo que tenemos es fantástico y también tenemos nuestro salón, nuestro pabellón especial infantil que se llama Ponde Tu Parte, en donde se acercan los niños y la juventud con sus familias a lo que significa el arte, el maravilloso viaje por el arte, por la creatividad. Están todos invitados a visitar Arbo, no se lo pueden perder, una feria fantástica, una de las primeras de América Latina que proyecta nuestro arte y nuestra ciudad hacia el mundo. Los esperamos.